¿Qué es el tema de las adicciones? Como en temas de depresión, como en ámbitos y en patologías y enfermedades muy delicadas, la presencia del médico es fundamental. Siempre, siempre, siempre. Como os decía, estamos hoy para hablar con el doctor Carlos Sánchez Menéndez, tengo aquí los apuntes para ti, no se me escapa, especialista en psiquiatría, adicciones, neuropsiquiatría, déficit de la atención, hiperactividad, conducta alimentaria y otras muchísimas cosas más. Además, ha recibido el premio médico del año en psiquiatría, con lo cual tiene una labor maravillosa y muy intensa con el tema de las adicciones con los jóvenes. Y en estos tiempos que creo que, bueno, ya lo vemos en las televisiones, en los periódicos, está aumentando muchísimo las adicciones, los jóvenes tienen muchísima depresión, déficit de la atención. Entonces, tenemos que echarles un cable. Quería introducir también esto, porque creo que es un dato bastante delicado, antes de empezar todo, que se podéis observar en internet y queréis buscarlo, el tema de las adicciones. El Ministerio Español ha sacado unos datos, una encuesta sobre alcohol y drogas del 2022, que la verdad es bastante alarmante. Dice que los últimos 10 meses, las personas entre 15 y 64 años en el 2022, como porcentaje, os hablo de hombres, porque normalmente más o menos van a la par como adicciones. El 82% consumen alcohol, el 44% tabaco, el 14% cannabis, el 3,6% cocaína, hipnosedantes un 10,3% los hombres, las mujeres un poquito más, 16%, analgésicos, opioides un 5,8%, las mujeres un poquito más, un 7,9%. Tremendo. Yo creo que son datos bastante importantes, delicados y, bueno, dejo paso agradeciendo de nuevo la paciencia al Dr. Sánchez, que nos puedes contar con respecto a todo esto. Bueno, Lara, buenas tardes, lo primero y muchas gracias por invitarme a hacer este directo, que efectivamente hace mucha falta para favorecer la concienciación en los más jóvenes, que son los que menos conscientes son de sus problemas en muchos casos, y bueno, y también a los adultos de los que estos menores dependen, ya sean profesores, sean padres, bueno, familiares, amigos, otros profesionales de la salud, de alguna forma, y cualquier persona que de alguna forma esté relacionada con menores o con adolescentes, ¿no? Porque ya sea un monitor, gente que se dedique a la catequesis, gente que esté, por ejemplo, compartiendo tiempo en un gimnasio o en cualquier actividad extraescolar, es muy importante que esté de alguna forma familiarizado y que esté en contacto con la realidad, que estas estadísticas que tú nos has traído, que efectivamente son las que todos los años, por estas fechas, cuando va acabando el año, nos van arrojando del año anterior, por lo general, y que por desgracia cada año van encrechendo, van aumentando y van siendo cada vez más alarmantes. El día de la consulta nos permite tener, de alguna forma, un termómetro de cómo están las circunstancias en la calle. Las circunstancias son bastante alarmantes, como decía, porque sobre todo la edad de inicio, la edad de acceso al consumo de sustancias se está adelantando cada año, cada vez más. Y esto es un problema muy serio, porque lógicamente cuando un cerebro se expone antes, en una etapa además de un neurodesarrollo, que por supuesto no está finalizada y en muchos casos no está a veces ni comenzada, pues lógicamente las repercusiones y las alteraciones que va a tener sobre el funcionamiento y el futuro, a corto, medio y a largo plazo de este cerebro, van a ser muy altas y en algunos casos, por desgracia, irreversibles. No tenemos que olvidar que somos un puño de ADN, somos una molécula de ADN, como consecuencia de la unión de dos células entre nuestro padre y nuestra madre. Lo que pasa es que esa molécula de ADN que va tomando forma a lo largo del tiempo de la vida, lógicamente está expuesta a una serie de condicionantes de situaciones externas que van a modelar esa molécula de ADN. Lógicamente las enfermedades que no traigamos en nuestra cara genética como posibilidad de desarrollar, pues es muy probable que no las desarrollemos aun cuando nos expongamos de forma importante a riesgos que nos pudiesen hacer desarrollarlas, ¿no? Pero al contrario, también hay que estar muy atento a esto, porque la mayor parte de las veces no traemos enfermedades genéticas claramente destinadas a desarrollar o claramente no destinadas a desarrollar, sino que estamos muchas veces en una especie de agua de borrajas, entre un cierto desequilibrio, de ese aspecto, y va a ser determinante esos factores de riesgo a los que nos expongamos o no nos expongamos. En psiquiatría llamamos patología dual, aquella convivencia en el tiempo entre un trastorno o una enfermedad psiquiátrica del tipo que sea y una adicción que se está añadiendo o sumando en ese momento. Lógicamente, aquí es la terna pregunta, la terna cuestión, si esto es la gallina o el huevo, o el huevo o la gallina, ¿no? Exacto. Esto es algo... Pero bueno, nos pasa, pero nos puede pasar con cualquier otro aspecto. Es decir, por ejemplo, el desarrollo de un cáncer de pulmón, si es que se desarrolló debido al tabaquismo o no, o algo al final. Entonces, en el tema de las adicciones, esto creo que gana su máximo exponente. Lo único que, como no vamos a obtener una respuesta, por lo pronto en las próximas décadas no tiene pinta que nos vayamos a poder demostrar con ciencia cierta, porque además cada paciente sufre una evolución diferente de su enfermedad, tenemos que recordarle a las personas que nos escuchan que la adicción es una enfermedad en sí misma. Es una enfermedad. Es decir, con todos sus criterios diagnósticos, con todos sus criterios de tratamiento, con todas sus comorbilidades, quiere decir que todos esos riesgos de desarrollar otras enfermedades a partir de esa primera enfermedad que podría ser la adicción, y tiene todas las estructuras fisiológicas, patológicas, que puede tener cualquier otra enfermedad de cualquier otra parte del cuerpo. Con lo cual, esto me hace pensar, yo por ejemplo, a mis alumnos se lo digo siempre, porque trabajamos con el cuerpo, trabajamos haciendo meditación, también meditación, que el cerebro es un órgano de rutinas y que busca estímulos. Entonces, yo pienso al fumador, yo he sido fumadora, gracias a Dios, ex fumadora, pero, claro, suelo oír, ¿no?, sobre todo a los jóvenes, bueno, yo lo hago, yo bebo de vez en cuando, bebo tres veces en la semana, me fumo un porro tres veces en la semana. ¿Eso es una rutina que le están dando al cerebro y es una adicción, o no, doctor? Por supuesto, es una rutina, por una parte, desde el punto de vista conductual, pero es un desequilibrio químico al que estamos exponiendo el cerebro desde, como decíamos antes, una temporada de edad. Y ese desequilibrio químico va a tener una repercusión inmediata en el funcionamiento del cerebro con unas repercusiones muy altas, repercusiones a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, de probables cuadros psicóticos, episodios psicóticos, cambios en el funcionamiento de los biorritmos, que tan importantes son, es decir, la alimentación, el sueño, la actividad física. Luego la parte cognitiva, es decir, la parte del rendimiento a la hora de la concentración, de la atención, de la capacidad de memoria. Y luego un aspecto muy importante, y es cómo esto afecta también a las relaciones y la actividad social. El paciente adicto, el paciente que consume cualquier sustancia o varias de ellas, es una persona que va a modificar por completo sus rutinas, que va a modificar por completo la forma de hacer, la forma de pensar, la forma de relacionarse. Es una persona que va a tender a evitar las relaciones sociales, es una persona que va a disminuir sus habilidades sociales, aunque anteriormente las tuviera, y es una persona que va a entrar en una rutina un poco autodestructiva, negativa, pesimista, de autoabandono en sí mismo, de abandono de las rutinas y de las actividades que solía realizar anteriormente, y por supuesto abandona también el grupo de referencia que anteriormente venía a la adicción. Y va a acabar desarrollando relaciones, conexiones, con nuevas personas que están en su misma línea de consumo, en su misma línea de adicción, porque es con quién y en dónde se va a encontrar más cómodo, más seguro, y sobre todo va a compartir ese objetivo, que al final acaba siendo casi siempre el de consumir, o el de que la vida torne, digamos, alrededor del consumo. Preguntaba esto porque veo mucha superficialidad, ¿no? Cuando hablamos, pues el alcohol, por ejemplo, lo que decía, un 82% de alcohol es increíble, ¿no? O el tabaco, el cannabis, la cocaína. Siempre pensamos a lo mejor que es más grave porque sea una droga más dura, ¿no? Como la cocaína, la loraína, o sea, tenemos esa idea que solo eso es una droga, ¿no? Y que si consumo mucho alcohol durante la semana, o si fumo, o si fumo el famoso porro, ¿no? Eso no es una droga, ¿no? Y ahora pues se va a ponerse de moda ciertos términos como dame dopamina, ¿no? Y una serie de cosas que yo digo, creo que es necesario que sepamos que es la dopamina y el sistema dopaminérgico, cómo funciona a nosotros, cómo el placer funciona a nosotros para lo bueno y para lo malo. Entonces, las drogas, en este caso, sea las blandas que las duras, ¿cómo funciona a nivel de la dopamina? Expliquemos bien este consejo, creo que es fundamental. Sí, antes que eso, Lara, creo que has comentado un tema muy importante y es que todavía en España se sigue erróneamente diferenciando entre drogas duras y drogas blandas. Eso es un error gravísimo. Es decir, las drogas no se diferencian ni por duras ni por blandas, ni por más peligrosas ni por menos. Las drogas, al fin y al cabo, son sustancias tóxicas que nuestro cuerpo recibe cuando las consumimos, independientemente de cual sea, y que tenemos que recordar que nuestro cuerpo, si no las trae de forma natural, si no las trae de forma biológica, con la concepción de la vida, es porque no está preparado para ello. Y todo lo que aportamos a nuestro cerebro de forma externa, de forma exógena, va a generar un riesgo importantísimo de alterar lo que sí debe de estar y lo que sí debe de funcionar, que es la fisiología y el funcionamiento del cuerpo humano y del cerebro en este caso. Bueno, dicho eso, con respecto al alcohol, que también haces un comentario que me parece interesante, el alcohol es la droga llave, es la droga que abre el consumo al resto de sustancias y hay ensayos clínicos y estudios clínicos muy interesantes como te habla de los niños o los adolescentes que empiezan a consumir alcohol antes en el tiempo, es decir, con menor edad y en mayor cantidad, acaban siendo niños que acaban teniendo también los primeros consumos experimentales de otras sustancias más pronto en el tiempo y por tanto con más riesgo de acabar desarrollando adicciones a otro tipo de sustancias. Por tanto, el alcohol, recordemos que es como esa llave maestra que abre todas las puertas al resto de consumos y suele acabar siendo además la base siempre del paso a cualquier consumo de otro tipo de sustancias. Bueno, dicho esto, ¿cómo afecta a nivel químico? Nosotros en el cerebro tenemos un sistema que se llama el sistema de recompensa dopaminergico. Este sistema de recompensa es un sistema que de alguna forma rige o por el cual lo regimos los seres humanos en nuestros funcionamientos más básicos, más primarios, como son la alimentación de alimentos normales, es decir, de la comida del día a día, la sed, es decir, el control de la sed y la reproducción, es decir, la conducta sexual. Estos tres aspectos son los básicos para que, como seres humanos, podamos proliferar en el tiempo, mantenernos y desarrollarnos y procrearnos. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista más animal, el cerebro tiene este sistema, que al final lo que funciona es de una forma muy sencilla, funciona con un sistema de on-off. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo hambre, se activa una serie de estructuras de mi cerebro, principalmente es el centro de la saciedad del hambre o de la sed que está en el botán, que es una estructura que está en nuestro cerebro, el cual nos dice, oye, tienes hambre, tienes que comer, pues por una serie de parámetros, porque la concosa en sangre está bajando, porque por una serie de circunstancias se activa y, por tanto, nos da la sensación de hambre, que esa sensación de hambre, cuando comemos, si todo este sistema está bien regulado, nos sentimos saciados y vuelven a pasar seis o ocho horas sin que tengamos que volver a sentir esa sensación de hambre. ¿Correcto? Eso pasa lo mismo con la sed y pasa lo mismo con la actividad sexual, la conducta sexual. Es decir, una persona puede tener en un momento dado un impulso sexual muy potente, una líquido alta, una necesidad de consumir, perdón, de mantener una relación sexual alta y, bueno, pues o bien teniéndola con otra persona o consigo mismo a través de la masturbación, pues nada, va a conseguir saciar ese apetito sexual y probablemente hasta que lo pasen unas horas o unos días no va a volver a tener ese impulso sexual de nuevo activado. Así es como funciona de forma normal ese sistema. Este sistema se ve alterado por completo cuando introducimos en el sistema, es decir, en el cerebro, sustancias tóxicas que generan lo que llamamos una tolerancia de este sistema. Es decir, este sistema acaba desensibilizándose, acaba bloqueándose, acaba haciéndose, podríamos decirlo, como muy vago, muy resistente. ¿Y qué ocurre? Incorporamos sustancias altamente adictivas que, tras los primeros consumos, nos generan una liberación de dopamina, de solotonina, de noradrenalina muy potente en el torrente sanguíneo y por tanto el cerebro lógicamente se ve expuesto a esa liberación tan potente y por tanto lo que hace es responder a esa liberación con una sensación principalmente de placer importante, de placer intenso. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, pues que si este consumo de estas sustancias se acaba haciendo más o menos recurrente, la capacidad de sentir ese placer que en las primeras ocasiones sentíamos va disminuyendo y el cerebro pide dos cosas, más frecuencia en el consumo y más cantidad en el consumo, generándose ese feedback, esa tolerancia cada vez mayor y por tanto el propio mecanismo adictivo por el cual el cerebro acaba necesitando consumir esas sustancias en mayor cantidad y en mayor frecuencia para poco a poco volver a tener las mismas sensaciones de placer intenso que al principio tenía que luego nunca vuelven a ser los mismos porque la relación que el cerebro tiene con este tipo de sustancias es una relación muy complicada, es una relación en la que en este proceso de tolerancia se va desgastando ese sistema de recompensa dopaminérgico hasta el punto de llegar a abolirlo por completo y cuando ese sistema está abolido ya de igual la cantidad o la frecuencia con la que cada persona puede acabar consumiendo esa sustancia sino que al final se genera ese bloqueo del sistema y por tanto ya tenemos la adicción desarrollada de ese cerebro y de ese paciente y por tanto la irreversibilidad del sistema se acaba complicando mucho y entonces tenemos que entrar en otro tipo de procesos y de tratamientos. Por lo cual esa idea que se suele tener o que suelen tener las personas que consumen drogas de que yo puedo solo va a ser que no. No, no se puede solo igual que no se puede con otras enfermedades o otros trastornos es decir yo no he escuchado nunca a un paciente diabético decir que puede solo contra su diabetes o a un paciente migrañoso decirle a su médico de cabecera o a su neurólogo que no lo necesita que puede particularse solo en absoluto las enfermedades lógicamente tienen un factor importantísimo que dependen del paciente que dependen de la relación del médico con el paciente que dependen de la conciencia que el paciente tenga sobre la enfermedad que tiene y sobre todo de lo que esté en su mano hacer porque al final la mayoría de las enfermedades van a depender de una parte del médico de un correcto diagnóstico de un correcto tratamiento pero van a depender también de que el paciente se responsabilice de su enfermedad es decir el máximo responsable de una enfermedad o de un diagnóstico es el paciente que la padece no el médico que la realice el médico tiene la responsabilidad lógicamente de hacer ese diagnóstico de realizar el estudio diagnóstico que convenga en cada caso y por supuesto de aceptar o de indicar un tratamiento farmacológico o el que se requiera pero el paciente responsable de su enfermedad esto es importantísimo porque al final los médicos no podemos ser responsables de todas las enfermedades de todos nuestros pacientes es que si sería imposible sería un sistema que se agotaría antes de empezar entonces esto es muy importante porque en la adicción hay un criterio diagnóstico que define la adicción también y que es algo que nos cuesta trabajar mucho en el día a día de la consulta porque es la falta de conciencia de la enfermedad que se está desarrollando es decir una de las situaciones definitorias de la adicción es todo eso es decir el paciente sobre todo ya en fases avanzadas de la adicción no tiene conciencia de la enfermedad que tiene y esto genera grandísimas dificultades en el ambiente familiar por supuesto pero también en el ambiente médico en el ambiente terapéutico porque tenemos grandísimos problemas de acceder a este paciente y a su enfermedad y a su tratamiento por no tener ya conciencia del problema tan grave que ha desarrollado sí yo creo que es fundamental y efectivamente muy complicado porque yo lo veo en mi sector que no tiene nada que ver para nada esa falta de conciencia corporal esa falta de conciencia plena de lo que estoy haciendo de cómo lo estoy haciendo de cómo siento mi cuerpo cómo siento mi cerebro con lo cual imagino que en caso de drogas pues la cosa se complica y repito drogas de todo tipo porque igual hay personas que sufren mucha depresión o que sufren muchos dolores crónicos y que hacen un uso de opioides bestial y eso también no es considerado drogas ¿no? o sea yo no estoy enganchado ¿o no? Bueno sí que lo es en nuestro caso por lo menos yo que me dedico a esto con especial atención información claro que lo es y luego otra cosa que también conviene destacar son las adicciones comportamentales que en esos últimos años las estamos teniendo cada vez más frecuentemente en consulta sobre todo en menores con el tema de las nuevas tecnologías las pantallas los videojuegos los ordenadores luego hay otras conductas adictivas como puede ser el sexo el juego online las apuestas deportivas que eso está siendo un gran un gran problema en la sociedad grandísimo porque además bueno las casas de apuestas online se publicitan las camisetas de deportistas de élite que están día sí día también en nuestras televisiones que suelen ser en muchos casos líderes de muchos niños de muchos adolescentes adolescentes que quieren parecerse a esas personas y que de forma de alguna forma inconsciente a base de horas y horas viendo partidos de sus estrellas deportivas están recibiendo una información de que esa publicidad de esas empresas de apuestas deportivas pues si están en la camiseta de un deportista de élite ¿cómo va a ser algo negativo en absoluto? Entonces todo esto está generando un problema enorme enorme pues digo que es muy importante no quedarnos solo en las adicciones a sustancias tóxicas que insisto lógicamente tiene una repercusión importantísima sino también ir entendiendo y aceptando que la sociedad va cambiando los tiempos van cambiando y toda la burbuja de internet que llevamos viviendo pues en estos últimos más o menos 20 años está siendo demoledora el desarrollo de algunas adicciones nuevas Además bueno ya lo dicen las noticias los jóvenes sufren ahora muchísimo de depresión falta de atención tienen un déficit de la atención que es increíble yo lo veo en mi sector con lo cual y lo hablo con alumnos que trabajan en la universidad en el colegio es tremendo 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 y bueno lo que comentabas tú el estar enganchado constantemente al móvil se aíslan completamente del mundo con lo cual conciencia plena del momento donde está y eso no le damos esa importancia que yo creo que la tiene y por eso creo que es fundamental que dejemos de lado eso que las adicciones son pues eso solo las drogas duras efectivamente hay mucho más correcto sí sí por eso además lo que hablábamos antes Lara el dejar de hablar de drogas duras o de drogas blancas el cerebro no entiende eso porque además el problema es que cuando venimos al mundo esa molécula esa bola de ADN de la que hablábamos antes no 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 o sea el nivel de conocimiento sobre nuestra estructura genética es relativamente bajo en cuanto a cada persona se refiere por tanto la vulnerabilidad que cada uno tenemos a las diferentes sustancias tóxicas o a los diferentes comportamientos adictivos que vamos a poder tener a lo largo de la vida lo desconocemos por completo es decir yo no puedo saber si a mi edad yo soy más vulnerable a desarrollar realmente un consumo o sea una adicción por ejemplo a THC a Tietridocannabinol a Cannabis o a Hachis o si tengo una vulnerabilidad mayor a desarrollar una adicción por ejemplo a sustancias estimulantes como podrían ser la cocaína el speed la metanfetamina o sus derivados entonces el problema es que cuando uno empieza en el mundo del consumo experimental de sustancias es un camino que empieza pero no sabemos donde acaba y la vulnerabilidad el riesgo interindividual es decir de cada persona de cada individuo para desarrollar diferentes adicciones no lo conocemos al inicio del camino por eso esto es muy importante porque al final la prevención está en no consumir sustancias incluso en las sustancias legales como es el tabaco y el alcohol tenerlas con mucho 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 cuidado a nuestro alrededor tener esas sustancias que con mucho que convivan con nosotros y estén incluidas en nuestras casas en nuestras familias en nuestras celebraciones familiares en nuestra sociedad hasta vamos hasta la médula ahí es donde viene el problema porque como decía antes son el trampolín son el puente son la llave que van a abrir prácticamente el consumo y el desarrollo y del resto de adicciones que una persona puede desarrollar con lo cual el efecto es en el cerebro y en el cuerpo en los dos por supuesto es que el cerebro es el centro de operaciones de nuestro cuerpo en todos los aspectos un cuerpo o sea podemos vivir sin un pulmón podemos vivir con medio hígado podemos vivir sin uno incluso sin dos riñones podemos vivir con un ojo sin ninguno podemos vivir podemos vivir con carencia de muchos aspectos de nuestro organismo pero no podemos vivir sin un sistema nervioso central es decir no es compatible con la vida lógicamente se puede vivir con enfermedades que afecten a este sistema tanto neurológicas como psiquiátricas o neuropsiquiátricas que acaban siendo una mayoría de de hecho pero no podemos vivir sin un cerebro no podemos vivir sin él por tanto al final cualquier enfermedad o afectación que vaya a poner lugar dentro de este sistema nervioso central o periférico va a generar una repercusión directísima en el resto del funcionamiento del organismo directísima es decir por ejemplo algo tan comúnmente conocido como es la depresión la depresión genera grandísimos cambios en el sistema del organismo en general a nivel de por ejemplo de alimentación de sueño a nivel por ejemplo hormonal sobre todo en las mujeres que se ven más afectadas cambia muchas veces incluso aspectos de la piel cambia por ejemplo muchas veces aspectos del propio pelo cambia la forma sobre todo del sistema digestivo la forma de digerir la forma de absorber alimentos la forma de es decir es que al final separar ese cuerpo digamos de la mente a mi no me gusta nada ese concepto porque es un concepto más filosófico no es un concepto ni médico ni neurobiológico ni es un concepto al que podamos acceder desde el punto de vista anatómico porque la mente no es nada desde el punto de vista anatómico la mente es un concepto pues eso un poco metafísico filosófico que no está en un libro de fisiología ni del comportamiento de la conducta humana ni está en Atlas de anatomía entonces bueno hablamos de salud mental eso es un término un poco anglosajón que debemos que llevamos manteniendo desde hace muchos años que a mi no me gusta nada que bueno al fin y al cabo yo creo que no hemos encontrado todavía un buen sustituto estamos en ello por lo menos yo pero bueno de nuevo recoge menos bien lo que se entiende por salud de alguna forma que dependa del propio cerebro es fascinante porque yo desde que trabajo en este ambiente y sigo formando me sigo estudiando veo como la neurociencia y la ciencia general está avanzando muchísimo y digo ¿por qué no compartir toda esta serie de datos que son importantes? yo lo veo en mi sector el ejercicio trabaja sobre el cerebro directamente es alucinante y además la ciencia lo demuestra entonces ¿qué pasa? que en temas como estos como las depresiones como las adicciones y como otras muchas cosas dices pues ahí tenemos muchas herramientas para poder trabajar en el cerebro generar esa dopamina ¿no? que podemos buscar con las drogas generamos noradrenalina generamos serotonina o sea generamos un montón de cosas pero las buscamos fuera ¿no? porque creo que no tenemos esa conciencia plena de nosotros mismos porque no nos escuchamos porque no sabemos dónde está mi cuerpo dónde está mi cerebro dónde se me están yendo los pensamientos y lo que es el ejercicio por una parte lo que es también la meditación funciona y no porque lo digo yo sino porque ya me confirmarás tú ahora porque querías saber también tu opinión que funciona yo no paro de decir con documentos y estudios vuelvo a repetir no es lo que decían los libros filosóficos antes de muchas cosas sino que efectivamente en el momento en el que nosotros ponemos en práctica una serie de ejercicios pues trabajamos de ejercicio físico entiendo trabajamos en el sistema inmune a nivel vascular a nivel psicológico mejoramos la capacidad de atención la memoria aparte de que uno se siente muchísimo mejor y bueno te comerías el mundo y lo que es la meditación exactamente igual entonces ejercicio neurogenesis hipocampal explícanos un poco y la meditación trabaja también sobre la plasticidad del cerebro entonces tenemos las herramientas para quitarnos de en medio ciertas drogas también nos puede ayudar no nos puede ayudar bueno vamos a ver el deporte efectivamente Susan yo me canso a veces ya de repetirlo aquí en la consulta tiene unos efectos antidepresivos ansiolíticos estabilizadores del ánimo brutales y los pacientes que me conocen o que nos puedan estar escuchando sabrán que es que se los repito hasta la saciedad es algo que además yo experimento personalmente también sin como persona cuando me quito la bata y salgo a la consulta que lo que necesito es hacer deporte cuanto antes antes de irme a casa para poder de alguna forma sentirme mejor y resetear pues todas esas horas de trabajo que están a nuestras espaldas el deporte aparte por supuesto de toda esa repercusión general sobre nuestro organismo tiene un efecto muy específico sobre el funcionamiento del cerebro y sobre esa liberación ese equilibrio dopaminérgico y sobre todo el exilatornérgico antes comentabas que lo tenemos como opción como alternativa a ese consumo de sustancias el problema es que la diferencia es que estamos en una sociedad que necesitamos las cosas ya aquí y ahora necesitamos cuanto antes mejor la capacidad de paciencia que desarrollamos el esfuerzo de tolerancia a la frustración es muy baja entonces el problema de esta sociedad es que todo lo creemos para ayer claro si comparamos lo que supone el esfuerzo de una hora o media de deporte más o menos diaria con la respuesta que eso nos va a generar en un corto o medio plazo si eso lo comparamos por ejemplo con la sensación o la falsa sensación de placer inmediata que puede generar o que genera de hecho un consumo de cocaína un consumo de hachil o un consumo de alcohol pues claro si lo ponemos en una balanza a corto plazo claro gana el consumo de cualquier sustancia tóxica en cuanto al tiempo se refiere al esfuerzo que nos conlleva y a la respuesta tan brutal que se genera en el cerebro en esa respuesta de placer inmediato pero claro el problema es que lo que hablábamos al principio de la charla ese sistema de recompensa se va a ir deteriorando para que esa sensación de placer intenso que al principio tenemos o disfrutamos entre comillas se va a ir mermando hasta desaparecer en cambio en el deporte ocurre todo lo contrario en el deporte esta curva se invierte es decir una persona que no hace deporte y empieza a hacerlo efectivamente la sensación de placer al inicio es muy pequeña por no decir que a veces nula es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer tiene unas repercusiones a veces por la mujer tan sobrecarga muscular incluso a veces lesiones musculares si no estaba en forma y no ha hecho el ejercicio adecuado pero en cuanto lleve tres, cuatro, cinco semanas no se necesita especialmente más ese deporte y esa meditación va a ir generando una curva de ascenso muy importante en cuanto a esa sensación de placer se refiere y en lugar de modificar o de alterar en contra ese sistema de recompensa lo va a favorecer hasta el punto que luego a poco que se haga cualquier actividad física o incluso días que no se ha podido realizar deporte por la razón que sea va a mantenerse en ese equilibrio en esa homeostasis en esa estabilidad de neurotransmisores que hablábamos antes para que su cerebro siga en un buen estado de funcionamiento y en cambio en lugar de hacerse más dependiente de esas sustancias que como decíamos en cantidad X generaron una gran descarga de placer inmediato pero que igual que llegaba se iba en el tiempo se volatilizaba en el tiempo esto es justo lo contrario es decir aquí los efectos son más lentos los efectos cuestan mucho más tiempo y más esfuerzo pero son mucho más mantenidos en el tiempo y la perdurabilidad de esos efectos positivos tiene mucho más recorrido en el tiempo Estupendo ¿y la meditación? ¿cosa nos puedes decir? ¿nos puede ayudar? La meditación es una de las formas que por suerte se han vuelto a poner de moda en los últimos años en España es algo muy antiguo la meditación yo creo que está en la antigua casi como el ser humano prácticamente ya hay bueno a nivel histórico se recogen de los primeros siglos prácticamente de la historia sobre todo post-Cristo incluso antes de Cristo también hay hay algo de información que se revela en cuanto a la meditación la meditación al final es un viaje de introspección es un viaje hacia sí mismo es un viaje hacia el control de tu propio cuerpo de tu propio momento de tu propio estado emocional es un viaje que hay que también saber hacerlo que no a todo el mundo le vale también es importante porque para poder meditar hay que estar en un momento de la vida concreto hay que estar en un momento de la vida equilibrado hay que saber combinar esa meditación con otras actividades o con otras terapias o con tratamientos médicos cuando se necesitan porque meditar en un momento inadecuado puede generar grandes problemas también esto también es importante que lo escuchen las personas que nos están siguiendo porque la meditación hay que llevarla muy controlada he tenido casos de pacientes que a través de la meditación se han perdido más incluso incluso han utilizado sustancias tóxicas para favorecer la meditación absolutamente sí efectivamente es muy frecuente esto está habiendo de hecho una cierta tendencia últimamente a usar determinadas sustancias tóxicas para este viaje a través de la meditación hacerlo de una forma intensa y de nuevo hacerlo cuanto antes hacerlo cuanto más intenso para que genere la respuesta lo más rápido mejor y volvemos a algún problema al final volvemos a desarrollar riesgos muy importantes que en combinación por ejemplo pues pueden ser altamente peligrosos pero bueno llevar en su momento de la mano de un alumno profesional de alguien que te sepa guiar de alguien que te sepa orientar pues como cualquier otra disciplina y siendo pues eso rutinario disciplinado y conservador en ese sentido creo que es una magnífica práctica que todos deberíamos desarrollar y que todos deberíamos mantener y que creo que bueno que nos lleva desde luego a una calidad de vida mucho mejor sí yo creo que era lo que lo que decíamos al principio no es por decir la frase zapatero tus zapatos pero yo creo que es necesario que seamos guiados o sea internet por ejemplo es verdad que nos ayuda muchísimo los libros nos ayudan muchísimo los podcast nos ayudan muchísimo pero yo creo que ciertas cosas tienen que ser guiadas absolutamente y sobre todo si uno tiene un problema tiene una enfermedad que estamos hablando de cosas serias eso de intentar autocurarnos sin médico eso de intentar hacer la gimnasia como a uno le dé la gana porque he visto un vídeo porque hago la meditación yo creo que ser guiados sobre todo cuando necesitamos esa ayuda es fundamental porque si no perdemos esas herramientas que son preciosas que nos pueden ayudar pero a lo mejor todavía no estamos preparados para dar esos pasos solos entonces yo creo que tener esa consciencia corporal mental tener esa consciencia de que no estoy preparado no es mi momento para poder caminar solo y que necesito agarrarme de la mano de alguien es fundamental y creo que sea el primer paso o no totalmente totalmente hay un problema también en nuestros días que es el intrusismo laboral hay muchas personas que bien porque tuvieron buenas experiencias pues por ejemplo a la hora de tratar una adicción o de acudir a un centro o de por ejemplo pues bueno personas que físicamente pues están fuertes porque han desarrollado pues una capacidad de entrenamiento importante que han llegado a ese punto no quiere decir que estén preparadas para poder enseñar o orientar luego a pacientes o a otras personas que necesiten de esa actividad en concreto esto es algo que estamos viviendo todos yo creo que en casi todas las profesiones los intrusismos hoy en día internet como decía antes nos trae lo mejor y lo peor y bueno y toda esta comunicación que hacemos con esta protección y esta pantalla que nos protege de quienes somos realmente o de la formación que tenemos pues es peligroso pero bueno ahí también yo pienso que hay que abocar un poco a la responsabilidad también de cada uno a lo que se expone porque también igual que esa información está de más para aspectos negativos también está de más para aspectos positivos y hoy más o menos bien formada debería saber diferenciar y hacer un filtro importante del profesional que busca y para qué lo busca y bueno y por tanto yo creo que ahí esto es una red tan enorme que supongo esta red internacional mundial que es internet que o cada uno sabe poner sus filtros o si no no podemos estar continuamente tampoco responsabilizando a los demás porque claro que cada uno debe ser responsable de lo que hace pero es imposible luchar contra ese intrusismo laboral y contra esas personas que bueno que predican sin dar ejemplo en muchos casos y que predican sin tener una formación específica ni tener una garantía ni una responsabilidad ni una cobertura incluso legal que les pueda cubrir en un momento dado ante unas circunstancias complicadas que siempre se pueden dar por dentro ¿de acuerdo? Con lo cual al final responsabilidad todos tenemos que tener así es preciosísimo pues muchísimas gracias Carlos ha sido un placer espero que el mensaje que queríamos compartir los dos porque creo que era el mensaje que queríamos compartir los dos haya llegado y nada pues muchísimas gracias hasta pronto igualmente Lara un saludo y buen puente que descanses que tenga buen día hasta luego hasta luego saludos un saludo un saludo